El amor cuando llega no avisa, no esperaba encontrarlo en este lugar Y no te lo mentiroso y egoísta, pero si viene contigo no está tan mal Sé que no eres lo que yo buscaba, es que el dolor ya se volvió normal Pero me miras sin decirme nada, y yo te quiero más, yo te quiero más Ven y dímelo otra vez, y yo te lo vuelvo a creer, si me quieres yo te quiero más Ven que si no estás allí, se me van las ganas, si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más